Un equipo de Televisión Noticias viajó al norte del país, a la ciudad de Iquique, para conocer cómo se está trabajando para evitar uno de los delitos que más ha proliferado en esa región, que tiene que ver con los secuestros y que tiene muy preocupados a los habitantes de esa zona. Ayer les mostramos la primera parte de este reportaje, hoy en la segunda parte les mostraremos también cómo están trabajando las policías para intentar desbaratar a estas organizaciones criminales especializadas en el delito del secuestro. El informe es del periodista Benjamín Contalba y de Gerson Garrido. Hemos tenido los dos o tres últimos años aumentos de secuestro. Ya me lo sabía, tienen pistolas, tienen granadas, ya me lo sabía. Ya me cortaron un dedo, yo no quiero morir, sabía. Hemos encontrado delincuencia dura, básicamente de origen extranjero. Los secuestros son la expresión de una de las caretas más siniestras del crimen organizado. A por eso con la planta, si no me van a matar. Accedimos en exclusiva a grabaciones de uno de los últimos secuestros que alertó a la ciudad de Iquique. Los conciertan para distintas actividades y después los encierran durante varios días, los golpean. Ya no van a esperar más, dice, si no te van a mandar video decapitándome. Si bien este caso terminó con la rápida detención de los captores, se suma a la seguidilla de secuestros que atemorizan a la región. Lo estamos agarrando con droga, estamos haciendo negocios de droga. Es grave, estoy llorando por los hijos. Si algo pasaría, eso puede ser grave. Mi impresión es que hay más secuestros de los que en definitiva nosotros conocemos. Así actúan, ocultan sus delitos, tras el temor de víctimas, que no denuncian, conocen de esto, son parte del crimen organizado. En este minuto nosotros no descartamos que existan bandas que operen desde afuera y que tengan brazos articulados en nuestro país. Con prácticas criminales de organizaciones transnacionales que han encontrado un espacio para el crimen organizado y para su negocio en la frontera norte del país. Ahí, donde proliferan los primeros pasos del crimen organizado y los secuestros, algo que lentamente se va extendiendo por todo el país. ¿Cómo enfrentar esta nueva cara del delito? Ya les contábamos en Televisión Noticias sobre las nuevas expresiones de violencia aparejadas al crimen organizado. Por el norte, la puerta de entrada, el origen, el llamado caso cero, el primer secuestro perpetrado por estas bandas. Me dice una voz extranjera de que tienen a mi papá. Va a seguir tal cual, todo el pie, a la venta como otro lo voy a decir. Me mandan una fotografía. Tocame de aquí, por favor. Me exigieron 50 millones. No recibimos la plata ni tú recibes a tu papá. Nosotros le ofrecimos diversos bienes, vehículos, camionetas. Cuando te halla le pregunto cómo se hace para enviar plata a Venezuela. Viejito mío, papito de mi vida, escúcheme. Ya en un ratito más este tema va a terminar. Hablaste con la policía. Eso fue lo que pasó hasta que encontramos el cuerpo de mi viejo. Es el descaro de la mentira del secuestrador. El mismo cómplice de las torturas que derivaron en la muerte del padre de Francisco nunca cumplió su palabra. Y el cadáver de Nelson Murúa fue encontrado en el paso La Mula, la toma más grande de Alto Hospicio, territorio vinculado a operaciones del crimen organizado. La toma de La Mula debe ser una de las tomas más peligrosas. Y eso provoca, yo creo que en toda la población, ¿cierto? Provoca cierta incertidumbre. En este sector se emplaza el paso La Mula. Son 2.500 familias que se estiman que viven acá. Más de 100 hectáreas donde hay organización vecinal. Una población gigante que también tiene, así como tiene problemas, también hay cosas bonitas. Pero también, por otro lado, está la preocupación por pequeñas presencias delictuales que dicen han opacado la imagen del paso La Mula. ¡Ay, m***! ¡Ey, ey, ey! ¡Adentro, adentro, adentro! El cuerpo enterrado en un sector de la doma La Mula. Fuera de la seguridad, que sé que es un tema bien importante en el tema del paso La Mula, también existen familias con muchas necesidades que sobrepasan esa inseguridad. Aquí, en medio de territorios perimetrados al azar, donde existen llamativas canchas de fútbol y construcciones habitacionales, fue encontrado el cuerpo de Nelson Murúa, situado por la PDI en esta verdadera ciudadela ilegal. Si bien es cierto, hay delincuencia y se reconoce, pero no de la forma que en toda la Mula hay delincuencia. No, son sectores puntuales. Nadie, nadie, entra a esos sectores de paseo, o sea, eso no ocurre. Esos sectores son muy complejos. Y no es perjuicio. Hay evidencia delictual que fortalece esa idea de peligrosidad. ¡Cuello, cuello, cuello! ¡Ay, m***! ¡Ey, ey, ey! Plena luz del día, una madre vio morir a su hijo tras una balacera al interior de la toma. El crimen organizado opera donde hay poca presencia del Estado. Por eso las tomas son un escenario propicio. Tenemos algunos datos, sobre todo de la Fiscalía Regional, que aún se mantiene una célula del Tenderagua que están instaladas en las tomas. Por ejemplo, hemos encontrado últimamente cuerpos enterrados en la Mula, que lo está viendo también la unidad de foco, porque está dentro de lo que es crimen organizado. No sabemos cuánto están vinculados a deuda o a secuestro propiamente tal. Pero quienes viven en la toma aún resisten el embate de la delincuencia. Enfatizan que la organización es lo esencial para desbaratar los prejuicios del anonimato, pese al riesgo que implica hacer comunidad en un territorio estigmatizado por la delincuencia. Si tenemos un punto negro, nosotros tratamos del punto negro que se quede ahí nomás. Partamos del principio que es un foco delictual se forma porque no hay intervención de las autoridades. La migración ilegal es uno de los bastiones que estas bandas organizadas utilizan para sus oscuros negocios y control territorial. Ellos son los que toman terrenos, parten la torta, venden, chao y se van. Nosotros como dirigentes hemos estado pidiendo desde hace tiempo que inicien el catástrofe. El alcalde de alto auspicio comanda una municipalidad joven. Antes, hace casi 20 años, su actual comuna era una toma igual al paso La Mula. Por eso previenen con la realización de un plan integral. De las tomas del sector de La Pampa, que también se llaman así, que incluye el paso La Mula, también fueron una gran toma en el pasado y que se regularizaron en el gobierno del presidente Lago, y donde se entregó cabida y espacio de terrenos urbanizados. Tener un catástrofe de ellos, saber quiénes son, eso es el problema. Nosotros no sabemos precisamente cuánta gente vive La Mula. Es muy triste para nosotros encontrar cuerpos sin saber siquiera quiénes eran. Migrantes indocumentados, cuyos crímenes quedan en la impunidad. De ahí la importancia de establecer vínculos con los países que son la génesis de la crisis migratoria, desde donde se exporta una cultura criminal muy distinta a la que ya conocíamos. Es una acción compleja porque de una forma cambia el escenario delictual al cual estábamos acostumbrados hasta hace algún tiempo. Cuando hay migración irregular, hay un negocio del cual se hacen cargo las organizaciones criminales. Por lo tanto, se hace presente en la frontera norte de Chile. Más bien ahora encontramos hechos muy violentos, muchos que no se habían presentado, pero que ya hemos logrado detectar tanto en la forma de actuar, incluso en los cabecillas, y de esta forma ir desarticulando aquellas bandas que comenzaron a perder nuestro país. Algunas de esas células criminales ya han sido atacadas por las policías, sobre todo desde su base. Ya les mostraremos cómo atacan aquel sustento económico que obtienen de sus operaciones, hoy presentes en el norte y que siguen un patrón. Generándose puntos donde hemos logrado detectar una acción criminal un tanto más grave y violenta, y por lo mismo se está interviniendo de una forma mucho más acabada y con un lineamiento distinto. ¡Maldito perro! ¡Maldita gallina! ¡Si nos pagan los 13.000! Es imposible reproducir el video ante la crudeza de la imagen. Se trata de una víctima de secuestro siendo amenazada con un cuchillo, rodeando su cuello de manera lacerante. Lo que buscan los captores es el pago de 13.000 dólares. El caso es el que remeció a Iquique a principios de noviembre. Los conciertan para distintas actividades y después los encierran durante varios días, los golpean, los amarran y los dejan encerrados en las casas. Eso ya lo hemos visto bastante recurrente, incluso hemos visto a menores de edad actuando en estas circunstancias. Tengo gente dirigirándote, a ti y a toda tu familia. Mataremos a tu hermano si no respondes. Te doy 20 minutos para que me dejes mensajes de cuánta plata tienes o te mandaré un video, cortándole todos los dedos para que veas que no estamos jugando. Así lo demostraron, enviándole fotos y videos a la familia. Habían engañado a su víctima con el pretexto de ofrecerle un trabajo. La violencia aumenta a la par con la impaciencia de los captores y con el pasar de los minutos al no recibir el dinero solicitado. Y no es fácil para las víctimas y su círculo denunciar. Los captores amenazan contra eso, los hace más vulnerables ante estas bandas. El grueso de los secuestrados son extranjeros y ellos evitan a toda costa a las policías en Chile. Y por tanto Chile, teniendo vecinos que son los principales productores de drogas del mundo y estando en un continente que concentra el 40% de los homicidios del mundo, el país tiene que tener instituciones preparadas para enfrentar esa realidad. Pero este caso fue la excepción. Los familiares de la víctima denunciaron el secuestro y el ciudadano boliviano fue rescatado gracias a las diligencias policiales que dan cuenta de que los secuestradores operan en las zonas fronterizas por el flujo comercial que se genera. Esto generalmente no es al azar. Yo creo que muchas veces son elegidas las personas a las cuales se secuestran porque saben que andan comprando vehículos, que andan exportando dólares y por eso se les secuestra. La frontera además ofrece otra ventaja. Capturan a sus víctimas sin arraigo en Chile, que cruzan para hacer negocios. Hemos visto venezolanos que ubican a bolivianos que iban a comprar vehículos a Zona Franca sabiendo que estos andan trayendo dinero, dólares para comprar autos. Le exigieron a los familiares el pago de 10.000 dólares. La familia, todos estamos hablando de gente boliviana, o sea que ni siquiera habla español, habla quechua. Vea mi don, cuando usted venga de allá, que venga llegando ya a auspicio, usted se va a quedar en la COPEC, la COPEC, la que está al frente del terminal. Ahí es donde se va a quedar. Ahí yo lo voy a pasar recogiendo. Les ofertaron un vehículo a bajo costo y coordinaron con ellos un punto de encuentro. En este registro se ve a los captores ingresando con las víctimas. En todo momento les aseguraron tener el auto que buscaban, en primera instancia en la Zona Franca. Lo que parecía más barato resultó ser una pesadilla. Usted no se preocupe que usted no está secuestrado ni nada. Simplemente usted va a venir para acá y usted se va con los muchachos de aquí para allá, normal, y ya. Pero todo cambió cuando asomó la real intención de los captores. Quiero que me entreguen las 15 piedras. Nos agarraron hasta que les entregue las piedras. Por favor, ayúdame. ¿Quieren las 15 piedras? Con mensajes y fotos amedrentaron a la familia en Bolivia. Les advertían que esto no era una broma de mal gusto. Le exigieron a los familiares el pago de 10.000 dólares. Como si te lo voy a dar el plato, no es que no. Te lo voy a dar. Llegaron acá, entregaron lo que lograron juntar, 5.000 dólares, y no les entregaron a sus familiares. Es grave estoy llorando por mis hijos. Si algo pasaría, eso es grave. Entonces, en vista de eso, en vista de la desesperación, recién ahí esta gente se constituyó ante carabineros a realizar la denuncia y nosotros pudimos contactarnos en la unidad especializada, que es de la PDI, para poder hacer negociaciones con estas personas y señalarles que nos íbamos a juntar con ellos una segunda vez. Gracias a esto, los captores fueron detenidos. Entre ellos, había menores de edad que realizaban la custodia en estas cabañas. En general, se denuncia cuando ya la familia se encuentra que no tiene esperanzas, por decirlo así. La verdad es que la cifra de casos que denuncian debe ser la mínima. La banda detenida, en este caso, estaba compuesta por extranjeros, pero lo alarmante es lo que revelaron en una de las conversaciones. Lo estamos agarrando con droga, estamos haciendo negocios de droga. Es la lógica de una organización criminal, recaudar efectivo para reinvertir en otro ilícito, la madre del crimen organizado. Casos de torturas que nosotros tuvimos trata de blanca, que también hemos tenido, el tráfico de droga, que es como la madre de los delitos que hace que ocurran todo esto, todos estos hechos de violencia. En nuestro país, el tráfico de drogas trae de la mano homicidios, armas, secuestros y, en este caso, también extorsiones, vinculados al crimen organizado. Detenciones por tráfico de droga e incluso bandas que caminan amenazando con armamento de grueso calibre en las calles evidencian el problema. La proliferación de armas de fuego incrementa la violencia y las tasas de homicidio. Todos los casos fueron terribles, fueron 50 homicidios que tuvimos en el año 2022, 11 homicidios entre enero y febrero del año 2023, este año. En la ciudad hay vigilancia ininterrumpida, desde centrales de cámaras, operativos permanentes y otros trabajos propios de la policía, pero un factor importante es el control en las fronteras, más aún si se trata de drogas que conectan con el crimen organizado. Acompañamos a personal del departamento OS7 de Carabineros a un punto de control en una de las rutas que el crimen organizado usa para el tráfico de drogas. Acción de descanso y discreción. Ya muchachos, el día de hoy vamos a efectuar controles vehiculares. La segunda línea de control que es esta, con la finalidad de evitar que drogas o armas lleguen a nuestras ciudades, a nuestras comunes. Estamos en el punto de fiscalización La Guara, donde el equipo OS7 de Carabineros pone especial atención. ¿Por qué? Acá convergen dos carreteras, la que viene desde Arica y también la que viene desde Colchane. Tenemos controles que son constantes acá, en un trabajo mancomunado entre Carabineros, el Ejército y la Comisaría Territorial acá, que se encuentra 24-7. Es en estas carreteras donde convergen dos puntos de conexión que nacen en pasos fronterizos que el departamento OS7 de Carabineros ha realizado importantes procedimientos relacionados con el narcotráfico. En esta ruta lo que más se encuentra es droga. Los procedimientos, más allá de un control vehicular, demandan proligidad. Utilizan distintos elementos que permiten encontrar drogas al interior de las carrocerías o incluso dentro de envases o medicamentos. Y es que el crimen no trepida en recursos para burlar la vigilancia o a veces usan señuelos o los llamados burros para pasar la droga a aquellos que siempre tratan de escabullirse. Estas personas incluso buscan alternativas. Hay caminos que se escapan de la carretera para poder evitar los puntos de fiscalización. Recientemente, la sección OS7 de Iquique realizó ocho allanamientos en casas del crimen organizado. Detuvieron a siete delincuentes que integraban una organización criminal que transportaba droga desde Tarapacá hasta la región metropolitana. En lo que va de este año, Carabineros ha incautado más de 20 toneladas de droga y cerca de dos millones de unidades de diferentes tipos de estupefacientes a nivel nacional. Entre estas, preocupa la cifra relacionada al fentanilo o droga zombie con más de 726.000 unidades decomisadas. A nivel regional, se impone la incautación de la pasta base de cocaína y la ketamina. Entre nuestros vecinos están los principales productores de drogas del mundo. Y esa es una realidad de la cual tenemos que estar conscientes. Acá tenemos coordinaciones importantes por un lado con las policías extranjeras de nuestros países limítrofes. Durante estas semanas se desarrolló el 12º Congreso Internacional contra el Secuestro y la Extorsión que convocó a policías de 27 países a nivel mundial. Todo en medio de una alerta de pandemia del crimen organizado que describió el mismo presidente de la Interpol. En nuestro país se han tomado medidas de reforzamiento en puntos fronterizos como Colchane. Es el primer puesto de mando con tres puestos de observación fronteriza. Pero como el crimen organizado, estas preocupaciones también se adaptan a la nueva realidad. Colchane fue el punto crítico, pero hoy día no lo es. La preocupación hoy día mayor está en Chacayuta y por eso el próximo de estos módulos se va a inaugurar en esa zona. Así, las conexiones del crimen organizado son atacadas desde diferentes flancos. La frontera norte es su puerta de ingreso y la zona cero de su expansión al resto del país. El norte, aquel que está en el ojo del huracán donde surgió todo y el llamado caso cero del secuestro cuyas células más grandes del tren de Aragua fueron detectadas. Esta es la nueva delincuencia que amenaza al país, pero también el punto de respuesta con el que el Estado y organizaciones internacionales buscan frenar el avance de esta nueva criminalidad.